Como los reyes en Galilea Vieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas Siguió la luz del sol con fe y obstinación Quiere el cielo que abra mi ventana Hacia un ar que brille como el sol Quiere el cielo que nada nos detenga En un mundo de pasión Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Mi continente, mi luz en occidente Mis sueños sorprendentes ¿Quién sabes que eres tú? Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré donde irás diré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Quiere el cielo que brille el firmamento Que la luna nos muestre el camino Quiere el cielo que al cabo del virante Tu destino sea el mío Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas Como Colón con sus tres carabelas Siguió la luz del sol con peyotinación Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré donde irás diré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré donde irás diré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré donde irás diré En la eternidad Siguieron la estrella del pastor Gracias.